A las noticias, le pido al equipo que nos grave, recuerde, hoy también el presidente López Obrador se encuentra en la hora del Pacífico, va a estar hoy en La Paz, Baja California Sur, donde también, pues, en estos momentos son las seis de la mañana con veinte minutos, hora ahí del Pacífico, la conferencia, pues, obviamente será hasta las ocho de la mañana, hora del centro de México, nueve de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos, mire qué complicado, pero ahí estamos, ahí estamos pendientes. De este tipo de circunstancias, y antes de cualquier cosa, ¿qué le parece que vamos a esa, la sección que más le gusta a usted? ¿Qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación corporativos en sus primeras planas? Y mire, yo le quiero decir a usted que no pasa en otro país que en el, vamos, en el periódico que sería el que hacen, el que tiene la circulación nacional, el más importante de ese país, se toquen temas en la primera plana que tengan que ver con una circunstancia muy, muy local de las ciudades de la que se emite, ni siquiera si se trata de la capital de ese país, a menos que haya sido un accidente muy fuerte, un enfrentamiento muy fuerte, una circunstancia que, que sí sea noticia nacional y mundial, bueno, pues, sí lo pondrían en su primera plana, específicamente porque desde ahí se emite ese diario, pero de ahí en fuera no, no llevarían notas como la que lleva la mayoría de los diarios hoy respecto a ese, pues, derrame de lodo en la línea 12 de, del metro de la Ciudad de México. Una circunstancia que están desde el gobierno de la Ciudad de México, pues, exhibiendo, se trata de la responsabilidad única de los panistas del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez. Antes de que vayamos a analizar las cabezas, me gustaría, pues, presentarle a usted este video que dio a conocer en sus redes sociales la exfiscal, precisamente, de la Ciudad de México, que hoy candidata a la, a la, a la, a una senaduría, Ernestina Godoy, que, pues, exhibe y dice que esto se trata de una circunstancia, pues, que tiene que ver con Santiago Taboada, en el que se exhibe que, pues, es una obra que se concedió por parte del gobierno panista de la Benito Juárez, lo que estaría ocasionando problemas, ahí, en uno de los túneles del sistema del transporte colectivo metro, y que hoy, en los medios de comunicación corporativos, pues, le quieren echar la bolita a Claudia Sheinbaum, ahorita lo vamos a platicar, miren, miren, miren estas imágenes. Gracias. ¿ Suturas? Gracias. Si. heures. ¿Uneriste. Uneriste. Es lodo, según yo. Es lodo, según yo. Es que eras dice el color hora. Hay que mirar aquí el color de la mezcla. Bueno, le digo, estas son imágenes que compartí en sus redes sociales Ernestina Godoy y el gobierno de la Ciudad de México asegura que se trata de un túnel perforado por una construcción ahí en la Avenida Juárez que fue concedida, que fue licitada por la Alcaldía Panista de Santiago Taboada, a quien ha sido señalado como el cabecilla así ha sido señalado él, por mucha gente, muchos testigos, como el cabecilla del cártel panista inmobiliario antes de que vayamos a las cabezas le quiero leer esta parte de una nota que publican en la revista electrónica sin embargo MX, donde habéis ido por ahí de casualidad, es que me acaba de... qué barbaridad, ¿no? me está... pues... si te ves y te escuchas muy bien, mi estimado Antonio, no te preocupes sabe que me salió un mensaje de... pues una... a lo mejor estoy siendo hackeado, espero que no pero de supuestamente Hewlett Packard que si podía tomar acceso de mi computador le dije que no porque esta computadora no es Hewlett Packard por cierto que ha sido exhibida esa compañía por ser parte también, ¿no? de ese genocidio a manos del Estado de Israel en la Franja de Gaza pero bueno, pues quién sabe qué está pasando con mi computadora le voy diciendo que hay problemas por ahí en caso de que se trabe déjeme le comparto parte de esta nota que publica la revista electrónica sin embargo MX dice una construcción en la Ciudad de México perforó un túnel en la interestación de las estaciones Eje Central y Parque de los Venados de la línea 12 del metro capitalino provocando la caída de cemento sobre uno de sus trenes y a ver si podemos poner la foto de la de lodo y cemento ahí está, mire la foto dice un video ampliamente difundido en redes sociales muestra la alerta que causó a pasajeros y ciudadanos que desde el andén veían las manchas de cemento que dejó a lo largo de todo el tren de la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro varios usuarios reclamaron por un posible desperfecto con la obra de transporte que en 2021 sufrió una aparatosa caída en su sección colgante y donde hubo un saldo de 27 muertos sin embargo el jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres Guadarrama aseguró que no fue por una falla en el metro sino por una construcción autorizada por la alcaldía y como consecuencia del cártel inmobiliario tendremos esas declaraciones por ahí don amigo don David porque si están por ahí me dicen por ahí que hay hay declaraciones bueno las vamos a buscar no se preocupen dice esta nota esto es consecuencia de la corrupción del cártel inmobiliario que aprueba a diestra y siniestra proyectos de construcción y de obra donde sea vamos a hacer las investigaciones para deslindar las responsabilidades que correspondan dijo durante una conferencia de prensa por su parte Guillermo Calderón director del metro dio a conocer que se trató de una filtración de cemento provocada por una construcción que se realizaba en la superficie como le va a mostrar don David ahí en pantalla de estas imágenes que compartía la exfiscal Ernestina Godoy dice una empresa que realiza obras para la construcción de departamentos perforó el túnel y provocó una filtración informó en su cuenta de X bueno me le voy a mandar las declaraciones de Martí Batres a don David en los momentos más pero fíjese cómo actúan las principales pues los principales diarios de tripulación nacional que de verdad están rebajados a meros pasquines como usted me lo planteó en nuestras redes sociales están rebajados a el punto de que sean simple y sencillamente utilizados para que el perrito haga su popochona haga de sus necesidades en ese periódico están pero de muy mal miren nada más Reforma Reforma lo trae como una de sus notas principales hoy además de el pues vamos el despido de varias autoridades ahí en Guerrero ante este incidente que ocurre con estudiantes de Ayotzinapa este incidente reciente pero miren nada más dicen en Reforma que se trata de un derrame en la línea dos ya línea doce ya de inmediato pues ya de ahí nos damos cuenta que es lo que está pasando ¿no? ¿cómo va la de qué va esta campaña? una campaña sucia si nos vamos por ejemplo a Excelsior si quiere váyase directamente Excelsior Don David fíjese fíjese la forma en la que Pascual pone su primera plana bueno se llama Pascal Beltrán del Río pero le encabrona que le digan Pascual Pascal Beltrán del Río director de Excelsior pone se mantuvo servicio ahora en rojo cemento en la doce que nos está diciendo ahí ¿no? ahora además del incidente que ocurrió en la línea doce ahora cae cemento en la doce puta madre ¿qué les parece? la jornada también lo llega lleva pero de una forma distinta la jornada dicen obra irregular en Benito Juárez daña túnel de la línea doce del metro ¿qué es la nota? ¿no? esa sí es la nota una obra irregular efectivamente Benito Juárez dañó un túnel de la línea doce del metro esa sí es eso sí verdaderamente ocurrió efectivamente así es ¿no? así tendría que ser revisado pero no en otros diarios déjenme le busco cuál otro también anda la misma no este no es a ver si hay otro por ahí creo que es todo creo que es todo son nada más ahí Reforma y Excelsior ¿no? los que llevan la nota de esta forma así pues muy muy chafa Reforma y Excelsior apostándole al golpeteo y a la tergiversación ahí en Excelsior Pascual debería poner así de mis amigos del PAN están siendo acusados de ser los responsables de una filtración en el metro en un túnel del metro y de poner en riesgo la vida de muchas personas esto fue lo que dijo Martí Batres actual jefe de gobierno de la Ciudad de México uno este hecho que ocurrió en la parte subterránea de la línea 12 del metro no se debe a ninguna falla del metro dos este hecho se debe a una construcción una obra que comenzó a hacerse arriba del túnel del metro tres dicha obra fue autorizada por la alcaldía Benito Juárez cuatro esto es consecuencia de la corrupción del cártel inmobiliario que aprueba a diestra y siniestra proyectos de construcción y de obra donde sea y cinco por supuesto vamos a hacer las investigaciones para deslindar las responsabilidades que correspondan bueno pues se lo tiene usted esos son los planteamientos ya oficiales la postura me parece que no ha habido expresiones por parte de Santiago Taboada quien ahora pues está buscando la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y hay más cosas hay más cosas que analizar que revisar en estas en estas cabezas bien chafas de los medios de comunicación corporativos le digo en reforma pues bueno siguen en esta idea llevan la nota de cómo es que efectivamente la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado y su gobierno pues despiden se deshacen de autoridades en ese en ese gobierno ante los últimos incidentes con estudiantes de Ayotzinapa recordará usted que asesinaron recientemente a un joven estudiante de Ayotzinapa lo asesinaron pues lo lo plantean así en las investigaciones presuntamente dos policías estatales y pues estos dos se habían dado la fuga ayer les dieron captura ya están siendo capturados por cierto también ya recibieron obviamente prisión preventiva y se efectivamente se va se despide a mandos al secretario el secretario de gobierno si no me equivoco a la fiscal quien por cierto dice no yo no me voy hasta que se agoten las instancias a mí no me pueden correr así nomás me voy hasta que hasta que hasta que comprueben que me pueden me pueden correr ella rechazó renunciar dice que se va a defender ante el congreso local pero bueno pues por supuesto esto para la reforma es carnita es carnita en sus en sus vómitos en el universal tengo una nota importante como 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 foto no que pues la verdad es desafortunadamente la realidad para muchas personas desde hace ya muchos años traen una investigación muy a fondo sobre pues el cruz ahí en el río bravo y como es que muchas muchos inmigrantes entregan directamente a la patrulla fronteriza para solicitar el asilo y pues esta esta imagen que yo sé usted que nos ve escucha muchos de los que nos ven y nos escuchan tuvieron que vivir en su momento cruzar el río de esa forma pues simple y sencillamente exhibe la necesidad de dejarnos de tonterías y buscar verdaderamente una reforma migratoria en lugar de culpar a los inmigrantes de todo lo que pasa como lo hacen los republicanos en estos momentos y ahora los demócratas también acá en los Estados Unidos mal por el universal al poner crisis migratoria no es crisis es realidad se lo he dicho yo muchas veces es una realidad hasta biológica de la humanidad la inmigración está contemplada incluso como un derecho en la carta de los derechos humanos de Naciones Unidas y pues ahí está en cuanto al golpeteo su nota principal es sobre pues incidentes atentados a familiares de candidatos a puestos de elección popular exercio bueno pues ya veía usted ¿no? lo de lo que puso ahí Pascual ¿no? ahora cemento en la línea 12 y traen pues haga de cuenta que es una copia de de reforma hoy porque traen lo mismo ¿no? con otras palabras asesinato de normalista tira a dos funcionarios miren lo que son las cosas pero bueno Milenio habla también de esa lo que ellos consideran una purga ¿no? y como es que la fiscal bueno pues está en desacuerdo con esto traen también ahí una especie de nota sobre la marquesa pulanita de alto pedorraje ¿no? ahí le va a mire este es el nombre y hace rato un señor nos decía que él prefiere el título nobiliario que le hemos concedido a la permítame ¿qué está esto? ya sabe que me está ¿quién sabe qué está pasando con mi computadora? está haciendo cosas muy raras se nos están metiendo por ahí los hackers no sé de verdad y no no me sale todavía la la actualización pero mire tiene un nombre tan largo la la exalcaldesa de Cuauhtémoc que ahora si no me equivoco busca una senaduría con Movimiento Ciudadano que se lo tengo que buscar siempre siempre se lo tenemos que buscar ahí como se lo pusimos su señoría la excelentísima alcaldesa Sandra Cuevas duquesa exprianredista del reino de ex duquesa exprianredista del reino de Cuauhtémoc así es así es efectivamente suena más bonito ese título nobiliario que el de la marquesa este de título pedorro ¿no? mire es ahora le va no ¿cómo es? ya me lo borró es que le digo mi computadora y está en una en un plan Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos decimoquinta marquesa de Casafuerte bueno pues para en milenio es muy importante decir poner aquí en la columna de Temoris Greco en el que dice Cayetana la animadora de la derecha como arremete o como ariete disculpe usted de Aznar y Atlas Network esta marquesa se enfoca en golpear a la izquierda dice ya yo creo que ya mire olvidémonos de la marquesa a mí mire la única marquesa que me gusta es esa la que uno puede ir ahí a andar en caballitos en motocicletas en el que uno esa marquesa sí me gusta para que vea esa es una muy buena marquesa la que uno puede ir a hacer días de campo aunque sí recientemente pues se dio este incidente terrible en el que golpearon a unos jóvenes en dos ocasiones distintas pero como me gusta a mí ir a la marquesa bueno me gustaba de niño de joven y cuando vivía yo allá en México me encantaba ir a la marquesa a degustar sus ricas quesadillas subirme a las motos a los caballitos qué bonito era también en la jornada llevan le digo la renuncia de los altos funcionarios de Guerrero el financiero dice señalan a China de tomar atajo por México en sus envíos a Estados Unidos pues es una nota que llevan ellos y se las perdonamos porque es del ramo económico el economista pues habla de la propuesta para elevar a 6% del producto interno bruto el gasto en infraestructura el heraldo de México también trae lo de Guerrero el sol de México fíjese el sol de México considera esta nota de Salinas Pliego como como la importante dice toman campo de golf de Salinas Pliego por cierto ayer híjole híjole si no sé de verdad fue uno de los momentos más interesantes de la televisión mexicana ver a una bola de de payasos ahí defendiendo a su patrón híjole no 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 de verdad que espectáculo que espectáculo tan asqueroso de de degradación humana pero efectivamente bueno pues ayer la Guardia Nacional tomó este campo de golf en Huatulco que en todo caso bueno pues es área natural protegida los fachos que defienden a Salinas Pliego aseguran que se trata de una pues especie de que se trata de un pues de una de una injusticia pobrecito Salinas Pliego que tiene que llorar con sus miles de millones de dólares puesto que supuestamente les dieron la concesión hasta dos mil veintisiete pero dicen no 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 se la dieron hasta dos mil veinticuatro y tenía él de alguna otra forma el derecho de renovarla y no quisieron renovarla por eso es que pues ya la retomó el gobierno de México y ahora se convierte ese campo de golf en área protegida área natural protegida y bueno ya se imagina el señor este que dice que se la pasaron chillando porque no va a pagar seiscientos cuarenta millones de pesos los chairos que se la pasaron chillando y que hasta hay un mezcal de lágrimas de chairos y no sé qué ese señor pues ayer híjole que las lágrimas derramaban en canal siete canal trece canal cuarenta pero al por mayor era en lugar de señal con señal con valor señal señal de plañideras puro llanto descontrolado haga de cuenta que era el infierno ahí que barbaridad pero bueno mire aquí el sol de México como que le da la razón a salinas pliego no elementos armados en la guardia nacional tomaron el del sol de México hacen un periodismo fantástico y mire en la razón vamos a la razón directamente don davis es tan amable además de llevar lo de guerrero en lugar de plantear que se ha dado a conocer que la problemática en la línea 12 se debe a una obra que concedió de forma irregular la alcaldía Benito Juárez alcaldía panista que gobernaba este tipo que tiene en pantalla lo ponen ahí bueno como como un chingón ¿no? Santiago Taboada candidato del frente se reúne con estudiantes del ITAM a lista denuncia porque le quitan su propaganda y porque ahí que chiquitito ¿no? Brugada promete semaforización inteligente qué bien ¿eh? bueno pues así andan estos diarios de circulación nacional y sus tonterías qué barbaridad qué barbaridad y bueno le...